Festimar, un evento identitario de la Perla del Sur con matices culturales y deportivos, no pasó por alto la victoria del coterráneo Fernando Dayán Jorge Enríquez. Su actuación en Tokio junto al compañero de canoa, Serguéi Torres, más que una medalla, le regaló a Cien Fuegos la grandeza olímpica que en la Lig de los Cinco Aros propinó uno de sus hijos. Fue un momento de muchos sentimientos encontrados porque estábamos conternados en la competencia, viendo el esfuerzo tan grande que estaba haciendo mi hijo porque todos los competidores que estaban ahí estaban al mismo nivel, quizás mayor, porque son países inclusive más desarrollados que Cuba, pero ellos se prepararon bien, estaban súper, vaya, súper, sabían que iban a ganar, que ellos iban por medallas, ahora, ahí cambiaba el color. Es un sueño estar con una persona tan grande a mi lado, también que sea de mi sangre, sea mi hermano. Es un hijo que es combativo, luchador, disciplinado, en todo es disciplinado, nunca ha tenido un problema, nunca ha tenido nada a ver, y entonces es verdad que eso nos llena de orgullo que haya ganado esa competencia con récord para toda la vida. El encuentro reunió además a glorias deportivas y en Fuegueras que compartieron sus experiencias con las jóvenes generaciones. Dedicación a lo que hacen para en el futuro tener un buen resultado. La disciplina fundamentalmente sobre todo, un buen deportista debe tener buena disciplina. El movimiento deportivo cubano está bien, solo faltan algunas cosas generadas por la misma posición de bloqueo, algunos implementos que se dificultan. Ahora con la pandemia ha bajado mucho los entrenamientos, mi mismo deporte se ha visto afectado. No podemos hacer torneos en vivo y los torneos online a muchas jugadoras que no pueden. También te necesitan requisitos electrónicos que a veces no tenemos, pero en sentido general se está haciendo un gran esfuerzo. El movimiento deportivo Cienfueguero honra su historia e impulsa a las nuevas generaciones a formar parte de este legado que llena de orgullo a la provincia y el país. Marian Cueto, Groero, Notisur.